Te quiero Políticos y planilleros Buenos días Si no vivimos lo que... Escribimos Entonces no tenemos la... Autoridad para hablar de nada Yo trabajo por el bien de mi país Yo entiendo que a los gobernantes les fascina entender al pueblo burro Pobre, porque básicamente es más fácil manejarles Pero burros, no con insuficiencia ponderar y muriendo O trabajando en las calles con 40 grados a la sombra ¡Ahhh! ¡Heroa! ¿Qué es? ¿Hola? ¿Hola? Oh ¿Qué? 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 Estoy. Gracias. Cristo, o sea, claro que te quiero. Los hijos de Tereí... te amo. Pero voy por la mano también a entender. A tu mano, pero dice la mano. Rueba con la llave de caja de Tereí... Tu pora mano, Mara. La corrupción... Mata. 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 Mata.